Una mujer de 49 años. El sábado pasado hubo un convivio en casa de mi hermana, que tiene 40 años, y ahí se dio un problema, ya que mi hermana estaba en la cochera y le pidió a su esposo, que tiene también 40 años, que saliera a ayudarla a mover unos autos. Como se tardó en llegar, mi hermana se molestó con él, y cuando lo vio, le dio una cachetada y le dejó un buen arañón en el rostro. Todos le vimos esta marca a mi cuñado. Después de esto, él se fue de la casa. El problema es que mi hermana tiene casi dos años con cáncer de mama. Se podría decir que está al borde de la muerte, y tiene dos hijos, de 17 y 10 años. Ella está muy triste, y mi cuñado también, pero ninguno quiere ceder. ¿Cómo podría ayudar a que se reconcilien, ya que todos están muy mal? Bueno, en principio, yo le sugeriría que no piense que su hermana está en el último momento de su vida, porque afortunadamente hay tratamientos que apoyan mucho a las mujeres que tienen este padecimiento, empezando por ahí. Y en segunda, ¿por qué no los deja que ellos resuelvan sus diferencias? Creo que intervenir en esos casos muchas veces es más negativo que positivo, es lo que yo creo. No, mira, yo creo que para que tú te expreses así y hables de una fase terminal, es un factor de realidad que no puedes contrarrestar con todo va a salir bien y va a vivir y va a vivir. No, sí, intervenir definitivamente, porque la familia se va a resentir mucho. Yo hablaría con mi cuñado, en su lugar yo hablaría con mi cuñado y le diría, mira, entiendo que mi hermana se excedió, que no era la forma, pero pues te pido comprensión y paciencia y tolerancia. Tal vez a ti y a mi hermana les ha hecho falta la orientación de estos grupos de apoyo, como es reto, entre otros, algún grupo de voluntarios, hay lugares en donde pueden recibir este apoyo. Y piensa que posiblemente ya no haya otra oportunidad para estar cerca, están los muchachos, están los sobrinos. Integrarte, reintegrarte, regresar a casa, tómalo como una labor hasta humanitaria. Entiendo que te hayas molestado, que te dolió, que te exhibió, pero cuando las personas saben que existe ya esta guillotina que en cualquier momento puede llegar, su estado anímico se dispara. No fue en contra tuya, tal vez fue enojo en contra de la situación, pero tú eres el que está más cerca y desafortunadamente en estos casos, como en el alcoholismo o en las adicciones, quien más sufre es quien está más cerca del paciente o del enfermo, porque es el que más lo quiere y es el que más sufre las agresiones. Con mi hermana no, yo creo que su hermana no está para sermones, pero con el cuñado sí, su cuñado puede tener ese lugarcito para ser un poquito sensible y decirle, bueno, su estado anímico es de impotencia. Y creo que tú como su esposo necesitas armarte de valor y de paciencia, tolerancia, no de amor, si ya no hay, lo entiendo, pero paciencia. En la Morelos, José Luis Ortega Juárez tiene 50 años. La doctora Dora siempre recomienda a la mujer que es golpeada por su esposo que lo deje, aun cuando esté enfermo. ¿Por qué ahorita recomienda que el hombre le tenga comprensión y paciencia? ¿Nada más el hombre debe perdonar? Pues mire, no creo que sea así, y no a todas les recomiendo que dejen al hombre, y mucho menos en una fase terminal. Ah, ah, me conozco muy bien, no es, no es mi estilo, un borrachín sí. Ah, sí, cómo no, y golpeador y irresponsable, claro que sí. Pero entre mi repertorio no recuerdo un hombre en fase terminal que llega golpeando a la mujer y que le diga yo, déjelo. No, 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 la señora tiene cáncer de moma, la hermana refiere que está en fase terminal, y es el padre de los muchachos. Por eso, señor, tendría que ser tal vez usted mujer para entenderlo. Gracias. Gracias.